Yo peleo por mi mujer Ten cuidado, que te doy No me mires mi mujer Ten cuidado, ten cuidado Si tu sigues muere ahogado Ten cuidado, que te doy Respeta verdad, que te doy Ahora es mi mujer, que te doy Si fue tuya ayer, que te doy Hoy es mi querer, que te doy Mirar a reír, que te doy Dichosa y feliz, que te doy Y el cambio por ti, que te doy Solo hizo sufrir Yo peleo por mi mujer Apunta para otro lado No me mires mi mujer Si tu sigues muere ahogado Yo peleo por mi mujer Ten cuidado, ten cuidado Apunta para otro lado Ten cuidado, que te doy No me mires mi mujer Ten cuidado, ten cuidado Si tu sigues muere ahogado Ten cuidado, que te doy Respeta verdad, que te doy Ahora es mi mujer, que te doy Si fue tuya ayer, que te doy Hoy es mi querer, que te doy Mirar a reír, que te doy Dichosa y feliz, que te doy Y el cambio por ti, que te doy Solo hizo sufrir Hey, cuidado Hey, cuidado Hey, cuidado Y el cambio por ti, que te doy Ten cuidado, que te doy Ten cuidado, que te doy Ten cuidado, que te doy Te cuidado, ay, ay, tu mi mujer Hoy te atrapé Hoy, 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 te atrapé 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 ¡Oh, oh, y te atrapé! ¡Oy, oy, oy, te atrapé! ¡Oh, oh, y te atrapé! ¡Oy, oy, oy, te atrapé! ¡Oh, oh, y te atrapé! ¡Oy, oy, oy, te atrapé! ¡Cadena perpetua! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Y, oy, 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 oy! ¡Ten cuidado, guay, mi mujer! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Gracias!